¿Qué es el señor este? ¿Qué es el señor este? Que a nosotros, como a ellos, bueno quizás a ellos no les interese mucho, pero nosotros no tenemos empleo, estamos viviendo casi de la caridad pública, estamos extendiendo la mano a la caridad pública y eso no es justo. Porque nosotros dimos todo lo que pudimos de manera profesional a esta casa editora y ahora nos da la espalda. Estamos pidiendo a la Corte Suprema que haga su trabajo, que nos beneficie, no, no que nos beneficie, que cumpla con lo estipulado en las leyes laborales del país. En serio tiempo, cerca de 28 años, 27 años, 10 meses. Entonces hermano, yo, si bien es cierto que se me pagó un salario, no menos cierto es el hecho de que en la ley está implícito el pago de prestaciones cuando el patrón de forma indebida despide al empleado. 10 compañeros perecieron por diversas causas, pero en algunos de los casos ellos hubieran logrado vivir si hubieran tenido dinero a fin de pagar un hospital, un doctor o comprar medicinas. Entonces, no es justo para nosotros, no es justo el que estemos pasando tanta calamidad a consecuencia de que el señor este, el jefe de la empresa continental, no haga efectivo su compromiso social o su obligación de pagar las prestaciones a todos nosotros.